Música ¿Te extraño más? Y siempre voy a regresar Que un día volverás Porque la novedad Porque te vas a analizar Y cada vez me atrasar Otro como su padre se ve El amor, el amor El amor, el amor Que te hagas en la calma El amor, el amor Que te vuelve a ser Ese hombre que te ama Estoy diciendo una cosa